¡Suscríbete al canal! Para no perder actualidad, vamos a hacerlo con mucho gusto Porque ahora sí, Panchito, el presidente municipal, Francisco Pérez Tejada Padilla Se voló la barda, Panchito se voló la barda Es el asunto de los casinos, realmente una declaración muy desafortunada Déjenme presentarle ahorita el audio de una inauguración de una empresa Perdón, no es inauguración, un aniversario de una empresa de México Y fue el gobernador y el alcalde Ahí estuvieron y bueno, pues se abrazaron Estuvieron juntos en una conferencia de prensa Y bueno, se les preguntó si había distanciamiento Que no lo había, se abrazaron Y todo muy bien, ¿no? Y bueno, lo raro es que ya ve usted las declaraciones que hizo Daniel de la Rosa Naya Secretario de Seguridad Pública del Estado En donde lo califica de irresponsable Y que no tiene conocimiento de lo que ocurre con C4 Pero mire, escuche usted el audio de esa conferencia de prensa Y luego de una entrevista que se le hizo a Francisco Pérez Tejada Padilla Y si quiere checar usted el video Está ahí en la crónica, en el portal de la crónica Ahí puede checar el video de esto que le estoy platicando Porque las caras que hacía el gobernador Bueno, realmente eran significativas Pero bueno Yo en lo particular estoy en contra De que se establezcan casinos en Mexicano Esa es mi posición Y debe ser una posición de autoridad Yo he platicado con el señor presidente De algunos usos del suelo que se otorgaron con anticipación Pero ni un casino más en Mexicano Esa es la posición mía Y yo estoy seguro que el alcalde la comparte Y que se diga muy puntualmente Que no vamos a otorgar ningún permiso más de casino Y que vamos a sacar un reglamento en la ciudad de Mexicali Porque una de las causas por las cuales Les proliferaron los casinos en Mexicali Es que no se tenía un reglamento O sea, no está reglamentado el tema de casinos Entonces, pues a la gente se le hacía muy fácil O si te aprietan poquito en Guadalajara En Monterrey, en Hermosillo Pues vienen a las ciudades donde eso está libre Entonces lo que tenemos que hacer es reglamentar el tema de casinos Y establecer muy bien los puntos de cómo se van a dar Si acaso se llegaran a dar los casinos Pues que sean, no sé, en San Felipe O que sean en las afueras de la ciudad O no sé O en la salada En la salada Este, digo, hay que revisarlo Final de cuentas, ¿no? Pero no en las principales avenidas de Mexicali Donde están todos los servicios Donde todo está muy a gusto Y pues, no se puede hacer, ¿no? En esta administración, y que quede claro No se ha otorgado un solo permiso de casino No se ha otorgado Están todas las solicitudes detenidas Tenemos 14 solicitudes Están detenidas todas El señor gobernador habló conmigo Mi pronunciamiento es que ni uno más Y me pidió que por favor no diéramos permisos Y estamos en el mismo canal, ¿eh? Bueno, mire Este, fíjense que Pues ya escuchó usted lo que dijo el gobernador De que ni un casino más, ¿no? Y bueno, en ese sentido Este, le pasa la palabra al alcalde Y el alcalde dice que Pues que había que revisar el tema Ya ve que es muy dado a revisar temas el alcalde Y este, y dice Pues se podrían instalar en San Felipe Yo realmente cuando vi ese video Y escuché ese pronunciamiento del alcalde Este Fueron varios sentimientos encontrados Porque Lo único que denota que para el alcalde Lo importante es la ciudad ¿No? Es decir, este Que ya no haya ni un casino más Por todo lo que implica Y la postura del gobernador Que, bueno, se lo reconocemos Pero ahorita hacemos una De ese asunto De la declaración del gobernador También hacemos una acotación Pero en este caso De lo que tiene que ver con El alcalde En el sentido de que Pues realmente Este Pues dice él que Pues en San Felipe, ¿no? Y luego ya ve usted Que remata el gobernador Bueno, o en la salada Entonces Este Como que nos ve en su patio Trasero A donde nos puede enviar Todo ese Todo ese cochinero Miren Este Checando, ¿no? Tratando de De buscar la información De cuantos casinos Había en Mexicali Me encontré Con un reportaje Que ya tiene tiempo Ese reportaje Seguramente fue escrito Por Sergio Aro Y otros reporteros De ahí Del Semanario Z Allá por las épocas De la O despuésito De la De la campaña De elección de gobernador Recordó usted Que era Han González Era Candidato Perdón Han Ron Han González Era el papá Han Ron Era Jorge Han Ron Era candidato a gobernador Y abrió un casino Ahí en lo que era La misión dragón ¿No? Se recordaba ese asunto Que armó mucha polémica Y bueno Un reportaje Muy muy interesante Disculpe usted Voy a leer esto Que estos apuntes que hice En ese reportaje Dice que en Baja California Hay 21 casinos de juego En aquellos ¿No? Este O casas de juego ¿No? Bingos O jacks En Mexicali 7.2 De la empresa Río Que es propiedad de Televisa Y 5 Del Grupo Caliente Los de Televisa Autorizados por Santiago Krill Bueno Es correligionario Ahí del gobernador Y bueno Pues este Según Ahí Exito una Revista Especializada De negocios Y finanzas Dice que En nuestro país Se gastan Unos 17.500 millones De pesos En unos 77 casinos Y bueno Pues este Ahí menciona También Acerca De los problemas De personas Que Están Jugando Usted sabe Que es incluso Una enfermedad De juego La ludopatía Es una enfermedad Catalogada Por la organización Mundial De la salud Entonces Lejos De algún Beneficio Social De algún Beneficio De desarrollo Económico Son lugares En donde Las personas Pierden Pierden Dinero Pierden Fortunas Aquí hay Un mercado Un mercado Un mercado Muy grande Y que Desapareció A causa De esas Casas De juego Entonces Pues ahora El gobernador Del estado Este Comenta Que Ni 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 Casa de Juego Más Aquí En San Felipe Perdón En Mexicali El gobernador El alcalde Dice que El cochinero Se vaya Para Para Este Para San Felipe Que Había Que Revisar El tema Y que Había Que Ver En Que Condiciones Iban A Si Es Que Se Dice Por De Que Hay 14 Selusitudes De De Casinos En Mexicali Es Una Cosa Espantosa Esa Y Y Bueno Pues Este Lo que Yo Quería Acotarle Acerca Del Gobernador Que Me Parece Muy Interesante Su Postura Es En El Sentido De Que Ni Un Casino Más Está Bien Pero Porque Esa Misma Postura No La Sostuvo Cuando Sus Alcaldes O Los Alcaldes De Baja California Eran Parte De Su Equipo Eran Alcaldes Panistas Porque Obviamente Autorizar Un casino Le Repercute En Un Ingreso Al Ayuntamiento Que Un Ingreso Que Se Resista Perder El Alcalde Pero Bueno Pues Este Si Es Malo Para La Ciudad También Es Malo Para San Felipe O El Valle Entonces Este Que Triste Declaración La De Panchito Y Que Triste Mire A mi Me Da La Impresión Este Con Con Todo Respeto Lo Digo Pero Para Dibujarlo De Alguna Manera Para Como Que Es Un Gato Y Un Ratón Ya Ve Usted Que Luego Los Gatos Juegan Con El Ratón Y Le Dan Sapecitos Y Lo Dejan Vivir Hasta Que Por Pum Lo Matan Y Mire Esta Situación De Esta Supuesta Dice El Alcalde Que La Relación Institucional Es Muy Buena Y Que La Relación Personal Bueno Las Relaciones Personales No Se Construyen En Un Año Que Tiene De Candidato Y De Y Los Pocos Meses Que Lleva De Alcalde Entonces Quiere decir Que Tiene Una Relación Anterior Lo Cual Está Bien Digo Puede Tener Sus Amigos Panistas El Alcalde Eso No Es Criticable Pero Si Seguramente Mire La Lucha Electoral En Este En El 2012 Va Ya ve Que Este Felipe Calderón Fue PRD Pan Los Punteros Y El PRI Quedó Ahí Muy Rezagado Pero Ahora La Lucha Seguramente Va A ser Entre Entre El PRI Y El Pan Entonces Aunque Sean Pocos Votos Aquí En Baja California Van A contar Es Como El Caso De San Felipe San Felipe Y Valle Le Dieron El Pancho Le Le Dieron El Pancho Perdón Le Dieron El Gane A Francisco Pérez Tejada Padilla Y Bueno Por ejemplo En el Sexto Distrito De Una Muy Buena Campaña Que Hizo El Itopete Bueno Pues Eso Le Dio Votos Una Buena Campaña De Mucho Contacto Con La Gente Entonces Todos Estos Este Que Estos Movimientos Que Está Haciendo El Gobernador Está Cayendo En El Garlito El Presidente Municipal Según Es Muy Cuate Del Gobern Pero Por El Otro Lada Manda Su Secretario De Seguridad Pública Decirle Que Es Irresponsable Y Que No Conoce La O Por Lo Redondo En Temas De Seguridad Pública A pesar De Que El Gobernador Dijo Que Todo Está Muy Bien Y Que Son Muy Cuates Y Que Van A Rezar Lo C4 Todo Este Asunto Insiste El Alcalde Que Le Están Jugando El Dedo En La Boca Es Muy Inexperto Como Gobernante Y Correr En Este Asunto De La Política Y Se Corre En El Filo De La Navaja Pero Mire Este Nos Estamos Extendiendo Un Poquito Pero Creo Que Vale La Pena Este Como Le Digo Esa 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 Estrategia Por Otro Lado Con El Asunto Por De Los Permisos De Bares Cantinas La Ley De Alcoholes Por Que No Metió Tanto Orden El Gobernador Cuando Tenía Sus Gobiernos Panistas Esa 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 La Otra El Alcalde No Quieren Causarle Un Daño A La Población Por Estas Casas De Apuestas Estas Lugares Donde La Gente Se Envicia Va Y Pierde Dinero Y Ese Cochinero No Lo Así Que Se Voló La Barda Este Panchito Y Realmente Realmente Queda en Claro El Desprecio Que Tiene El Presidente Municipal Por San Felipe Y Le Insisto Cuando Estaba Diciendo Eso Dice El Gobernador Movia La Cabeza Y Como Que No Le Estaba Gustando Lo Que Dijera Que Mandaba Los Casinos A San Felipe O A La Salada Allá Despoblado En Fin Este Tema De Los Casinos Este Asunto Particularmente No Creo Que Sea Un Factor De Desarrollo Son Factor Para Hundir Al Pueblo Para Que Fácilmente Padres De Familia Madres De Familia Caen En El Vicio Del Juego Y Con Devastadoras Consecuencias Para Las Familias Y Eso Y Eso Es Lo Que Quiere El Alcalde Por Eso Panchito Se Voló La Barda Le Agradezco Muchisimo El Favor De Su Atención Mi Nome Es Martín Bujorquez Gracias Adiós